que ha iniciado la gran jornada de vacunación, así que le solicita que sea persona... Bajo el lema, las vacunas salvan vidas y dan protección, este lunes las autoridades de la región departamental de salud de Atlántida y Municipal de Salud realizaron el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación en la Escuela Atenea en el municipio de La Ceiba. Donde tenemos un objeto de 129 mil niños a vacunar que representa el 39%, eso nos interesa mucho porque tenemos coberturas que son muy bajas y que queremos nosotros remediar todas estas enfermedades por vacuna vacunando a los niños, eso quiere decir que si nosotros tenemos la vacuna en el almacén de biológico y tenemos el personal de salud adecuado para ello, entonces la otra contraparte que necesita es la acción que tiene que poner el padre de familia llevar a su niño menor de 5 años a la jornada extendida que tenemos en la jornada matutina o despertina en el establecimiento de salud para que podamos nosotros iniciar o completar esquemas de vacunación en ello. En cuanto a estudiantes, son más de 30 mil también estudiantes a los cuales queremos inmunizar, todo menor de 5 años, iniciar esquemas, completar esquemas, también iniciar la vacunación de vacunas de nueva introducción como la vacuna de varicela a todo aquel niño menor de 5 años que esté en la edad de 15 meses, también captar a toda mujer embarazada, a todo adulto mayor y también completar el esquema de todo niño que tenga pendiente dosis de vacuna. La actividad inició con una caminata por la avenida San Isidro encabezada por médicos licenciados en enfermería, personal auxiliar y estudiantes de centros educativos, así como con la participación de representantes del programa ampliado de inmunizaciones, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Mesa Intersectorial Alcaldía y Fuerzas Armadas. También es un hito muy importante para la región la semana de lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación para apoyar el aumento con respecto a la cobertura, a lo importante que es la vacunación para la salud pública también y disminuir todas aquellas complicaciones en los niños que ayudan muchísimo con respecto a sus logros y avances en vacunas. Sí, verdad, el departamento de Atlántida en este momento tiene un 67% de coberturas, verdad, para los niños menores de 5 años. Hacemos un llamado a toda la población que asista a sus puestos de vacunación, ya que las vacunas son seguras y salvan vidas. También el recurso humano de los diferentes centros de salud de Tela, Arizona, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir y Jutiapa se desplazaron al casco urbano, barrios, colonias y aldeas para habilitar puntos de vacunación dirigidos a la población. Para Telenoticias les informó Miguel Ángel Romero.